No te sueltes No te sueltes Pero donde se quiere bajar Cogete de ahi, cogete Eso, ahi si Tienes que sostenerte fuerte, no te sueltes No te sueltes de aqui Cogete duro si no te caes al agua No te muevas No te sueltes casi Andrate duro si no te ayudas Cogete de ahi y que te ha un p Mohammed ¡Gracias! ¡Cógete! 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 ¿Qué puede ser las vueltas ahí? ¡Resuelto! ¡Ya! ¡Gracias!